Hola, mi nombre es Diana Millán y soy una de las artistas que está exponiendo en el Museo Interactivo Miradores. Os voy a contar un poquito más de mi obra, se titula Más Peso Más Coste y fue realizada en 2023. Pues la pieza la desarrollé a raíz de una residencia artística en Murcia. Murcia es una pequeña región que está en España y la hice en un espacio llamado Nigredo. Nigredo se cuestiona este aceleracionismo que hay en la ciudad e intenta montar unas residencias llamadas Reutopía para poder crear desde un lugar mucho más pausado, un entorno también rural que sea como un poco más la contraposición a la ciudad y toda esa aceleración que pueda haber ahí. En ese contexto pues pasó un mes y realizamos una serie de actividades como puede ser andar por el campo, remar en el lago... Y justamente en esa etapa me estaba mudando y tenía todas mis cosas en Madrid como en casa de un amigo. Entonces cuando tocó el momento de exponer, cogí todo y lo enganché de un gancho que te dice el peso exacto. Entonces esta pieza quiere hablar un poco de la urgencia que hay en el tema de la crisis de la vivienda en España y como mi generación al fin y al cabo está viviendo en una mochila, en una especie de maleta. Pesar todos esos objetos es un ejercicio de poder saber el costo y el precio para poder enviarlo en una empresa de paquetería. Y bien, esos objetos físicos nos pesan, nos pesan de muchas formas, ¿no? Y de repente me doy cuenta de que los objetos digitales se están multiplicando. Necesitamos más imágenes, más archivos que llevar en nuestros discos duros, en las redes sociales, en las nubes digitales. Y nos pueden hacer sentir que tenemos una especie de casa, un lugar que nos pueda acompañar. En el vídeo intento reflejar muchos pensamientos, pero entre ellos es el peso, que también nos genera los objetos digitales y la sobreinformación, que al final se traduce también en un peso mental. Y nada, la instalación allí es como una especie de traducción de lo que ocurriría si yo fuera a Santiago de Chile y estuviera por un tiempo muy breve. Entonces, corresponden esos objetos que una aerolínea me dejaría llevar por un coste muy bajo. Y también como dentro de esta idea del minimalismo y el nomadismo digital. Y yo no voy a viajar hasta Santiago de Chile. Espero que disfrutéis de la exposición y os llegue todos estos temas. Os mando un gran abrazo desde este bosque en Ámsterdam. Y nos vemos.